¡Empezamos! Hello Infinite Se ve increíble Se escucha mucho ¡Piu! 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 ¡Oh! ¡El escudo! ¿Vosotros querréis saber, gente, si... El cómo morir, el cómo moriríais O sea, si pudierais saberlo Yo no Oh, la fecha de mi muerte, tampoco querría saberlo ¿Y vosotros? Yo no Buena pregunta, amigo Yo no, yo tampoco, yo sí No sé por qué me sorprende Parecido, ¿eh? Un muñequito de trapo Me llamo Atriox Y mi cara Será la última Que vea Mira el mono este, tú Oh, no se ha enganchado ¡Qué penita, no! Dime, me gustaría saber la fecha, no la forma A mí ninguna, la verdad Porque entonces vivirías en paranoyado Hacia algo que no puedes evitar La verdad Vale, entiendo que todo se ve guay ¿Verdad? Y se escucha bien Aviso 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 Pero llevo sin saber nada de Halo En plan de historia Desde hace mil años, ¿vale? 17 y 33 Por lo que no sé la historia Vaya, no me acuerdo Protocollo aceptado Bueno, al principio Será un poco de cinemática Para que nos presente un poco La historia y toda esa vaina Es que, gente Si vas a saber Qué día vas a morir Y cómo vas a morir Te vas a deprimir, tío Plan, ¿sabes? ¿Para qué vas a hacer algo Si sabes que vas a morir? ¿Sabes? Porque sí Espaldazo Todos sabemos Cómo vamos a morir Porque es lo único cierto Que hay en la vida humana, ¿no? Pero Si ya nos ponen una fecha límite Es como Un payascoñazo, ¿no? Es como cuando te vas de vacaciones A un sitio Y no quitas la maleta Porque sabes que la vas a tener Que hacer de vuelta Pues igual Eso me dijo ya noche Yo creo que la forma En la que vamos a morir Es más evitable No sé Si crees que En el O sea, si crees que El destino está escrito ¿Sabes? No se puede evitar Vale, este es el que era Bueno, el que hemos visto ahora Solo que muchos más años O sea, muchos años más tarde Con su barba y todo eso Eso sí Está un poco zarrapazroso Pero el tío se peina todos los días Y afeitaíto Viene afeitaíto, ¿eh? Está llorando Amistoso Y si yo muero Apuesto a que se va a ser De la forma más tonta Yo siempre pensaba Que me ha marido un disparo Gente, no sé por qué Bueno, sí Porque mi intención Era ser policía Aquí la UNSC Pelicaneco 216 ¿Me escucha alguien? Es la UNSC ¡Ay, va! ¡Qué susto! Uy, este es el que se ha caído Entiendo Se ve guay, ¿eh, gente? Se ve muy guay, tío Tengo todo puesto en ultra, ¿vale? Para que lo sepáis y tal Todo ultra El tema de las FPS Lo he tenido que poner en 120 En lugar de 240 Porque si no se la guayaba Y no entiendo por qué Pero bueno No debería la guayarse en ningún momento Tengo una 3090 Y una y nueve Que lo he visto por aquí por el chat ¡En marcha! Juego en PC, gente En PC Chispa Vale, que ya se supone que empezamos nosotros igual, ¿verdad? Sí 3090, qué rico, ¿no? A ver, pero fue por una promoción Con NVIDIA Y ASUS Hola, tío Se ve todo guay, ¿verdad? Vamos a casa Bienvenido, jefe He pasado la energía que me he quedado Más rico una 3069 Al menos creo que es una matriz de calibración Vale, sigue la luz Arriba Álvaro Ay, perdón Que me han dicho para aquí Lo siento, gente Dice Melo, ¿dónde está mi regalo de cumple? Perro Lo tienes ya Díselo a tu pareja Ay, perdón Señor, no tomo bastante rápido la luz Es que no me da tiempo A la derecha Esto es para saber que somos retrasados, ¿vale? Y que sabemos dónde está la derecha Y todo eso Vale, Juan José Muchas gracias, tío Uba ¿Qué dices, Álvaro? No jodas No me jodas Explico un poco del contexto, ¿vale, gente? Hace unos días Contactó conmigo una persona Un suscriptor Que, bueno, que su pareja va a cumplir año Justamente hoy Y tal y cual He prestado muchas fricidades desde aquí, Álvaro Me quedo un poco flipado, la verdad Espérate un segundo, ¿vale? Ni siquiera sé dónde estamos Qué guapo, ¿eh? Ahora cuento el historio, ¿vale? Joder, me quedo un poco flipado Es cierto, ¿eso es verdad, Álvaro? No creo, ¿no? Sí Bastará Espera ¿Qué vas a hacer? Improvisar ¡Qué máquina! ¡Ea! Se ve guay, ¿verdad? Se ve guay Mucha luz, ¿eh, bro? ¡Hala, qué fuerte, tío! ¿Esto qué pasa? ¿Ya estoy aquí? Ah, no Vale, ahora salta la, ¿no? Sí, sí Han Bernat De hecho, hace dos días El último día Bueno, os comento, ¿vale? Que hace unos días Contactó conmigo un muchacho Que, bueno Era suscriptor tal y cual Y que es su pareja En este caso Bueno, un suscriptor Y vi pintar del canal Parece que está más épico esto, tío ¡Bof! Bueno, pues eso Que era su cumpleaños Que como regalo Pues quería que le enviase Una felicitación por Instagram y tal Justamente hoy era su cumpleaños De nuevo, felicidades, Álvaro y tal Y nada Le he felicitado Justamente acabo de enviarle El vídeo ahora Y ha venido el cumpleañero Y me ha dicho que Digo, ¿dónde están mis regalos? Digo, no, ya lo tiene tu pareja ¿Lo puedo decir? Joder, que es muy fuerte Bueno, sí Lo he dicho para aquí Me dice No, dices que me puso la cornamente Digo, no me jodas Digo, ¿cómo así? Lo siento mucho Te digo en serio, ¿eh? Qué mierda, tío Le he preguntado que si es cierto Y sí, sí, sí Totalmente es cierto Qué feo, tío Un soldado ha caído Qué pena Porque es feo, tío Pero bueno Hay muchos pecesitos en el mar No pasa nada, compañero Tú quédate a ti mismo Como debe ser Y ya está El escenario revela tu objetivo actual Y sus puntos de ruta Además de las armas cercanas Los objetivos Mucho de eso, amigo Venga, ya me das lo que sea Se ve todo bien, ¿verdad? Se ve todo estupendo Vale, podemos saltar Está antes con tifurado todo, ¿vale? Vale, se escucha todo bien, ¿verdad? Usa ataque cuerpo a cuerpo Perfecto Para infigir Que me encanta ¡Yahuu! ¡Spiderman! ¿Este está muerto? Está dormido ¡Está dormido! ¡Está dormido! ¡Cococo! ¡Ah, coño! ¡Cabronazo! Dice, fue hace dos meses Pero me he perdonado Joder, pues entonces No pasa nada, tío Bueno, a ver, no pasa nada Sí que pasa, ¿no? Pero, joder Si me has perdonado Pues no pasa nada Pero, cabrón No, venga diciendo Me puso Digo, coño ¡Eso perra! Aperte, gente Que aquí antes he visto una cosita Que era esto ¿Qué es esto? A ver ¡Madre! ¡Vale, aquí están los tontos estos Parecitos los grunt Le tengo puesto 120 FPS, ¿vale? Joder, la potencia no la calculo, eh Esa es... ¿Dónde estamos? No hay daño de caída, ¿no? ¡El demonio está vivo! Y viene por vosotros, hijos de perrilla Esa es... ¡Tómale, perro! ¡Ya tengo...! ¡Hola, verga! Ya no tengo balas Pero si acabo de... ¿Qué cojones? Pero si... Pero si me he pegado tres tiros ¡Ah, vale! Pues bueno Lo hemos dicho antes, ¿no? Pero entonces Para lo que sea Es muy feliz, hombre Pues bueno Si ha pasado un tiempo... Es que a ver Yo soy... No voy a dar mi opinión sobre eso La verdad Pero bueno Estás muy feliz Tu pareja Y por supuesto Muchas felicidades, compañero Claro, es que vienes aquí diciendo Una cosita Y luego la otra Y luego la otra Vale, ¿no? Vale, tengo... Ah, bueno Que ahora viene aquí el manolete, ¿no? Sí Pues te digo Un buen detalle, ¿eh? En plan que... Yo qué sé Que... Coño, pues si te gusto mucho Porque me ves mucho a menudo y tal Quiero que te felicite el cumpleaños Yo de hecho Para mi último cumpleaños Pues a ver este no Me cago en tu puta madre, tú Eh, ¿cómo he cambiado de arma? Ah, vale, gracias Vale, me lo tuve el cumpleaños Para... Bueno, para el de hace un año y algo Eh... Mi pareja también le habló A la persona que... Bueno, que... Me cago en tu puta madre, tú Mierda, ¿eh? Me cago en tu puta madre, chacho Vale, eso, tío Menos mal, tú lo que estás liando Me ha puesto fino filipino Bueno, eso también se lo comentó A esa persona Había una persona intermedia Entre medias En fin, que no... No me hizo ni caso, tú Me pongo allá Claro que sin máquina Perdón Asesino Asesino a todo el mundo Ya lo sé Nos conocemos Adiós Nos mostró el camino Ahora que sin máquina Voy a ver si encuentro algún arma Gente, porque para ahí Con la pistola está topocha Vale, tenemos ¿Cómo se llama? La aguijoneadora Esta es la típica que dispara Y si le pegas mucho Se explota Vamos a cambiar No tengo otra No A ver, plasma Ah, solo puedo tener una como tal Porque es que la otaste sin balas Tío, no puedo cambiarla Trituradora ¿Cuál es esta? Prefiero esta Y me gusta Me gusta, me gusta Igualmente iremos cambiando De armas En cuanto pues vayamos cambiando Un poquito todo esto ¿Qué es? ¿Vale? ¿De tus armas? ¿De ese tipo? Vale, cinéticas, de plasma Vale, ya tenemos de la otra ¿Verdad? Gracias ¿Y esto para qué es? Armas de plasma Vale, para descargar el tema de plasma Vamos a intentar Vamos a intentar No me hay que hacer bien la munición ¿Vale? Porque pues si estamos en un modo Perdón, estamos jugando en el heroico ¿Vale? Toma, tontita Cuerpo, calco Toma En la boquita, papá Fin Muerte ya, tonto Y si gente Me estáis diciendo Porque he dicho antes El tema de mi gráfica y tal Y que por ejemplo No sé de dónde eren Pero me han dicho Que hay un 66% de impuestos Qué locura, ¿no? Esta, ¿cuál es? Carabina de pulso ¿Esto qué? ¿Cómo se hacía? ¿Pulsado? Ahora lo probaré Sí Ah, no, de hecho Por aquí Me mato, ¿no? Ah, vale, con esto Aquí enemigos Acabo de ver Ah, guau No me gusta nada De ráfaga tú Ah, pero persigue Uah, qué guapo tú Qué chulo, persigue Toma, tonto Ah, claro Esta de la de energía Lo que hace es romper los escudos En la boquita No, acordaba tú Tapar las plasmas Eh, aquí me ponen ¿Dónde toque? Joder Puto botón de mierda Que lo doy, tío Está muy cheta esto, ¿no? Esto persigue, gente Yo creo que sí, ¿no? O es mentira Vale, vale, vale Por aquí Bueno Activo más el zoo Dice Sí, acá también Con una sola gráfica Tenemos una casa Más o menos ¿En serio? Joder Gráficamente Muy guapo, ¿eh? Sí, soy Ah, dice Engánchate a ellos Uy, se ha quedado pillado Ahora Vaya tiempo de carga Más feo, ¿no? Dice Engánchate a ellos Y tira golpe También puedes tomar Las armas y bobinas De fusión Con el gancho Ah, qué guapo ¡Hala! Es como la cinemática Para el lago Hay granadas Ahora voy a ver ellos ¿Qué ha sonido por aquí? Oh, mira Vamos munición A ver, a ver Suena aquí Ah, coño, aquí Se le pone ya Bajo tiene una grabación De la UNSC Cada una contiene Un archivo de audio Pulsa recibir las grabaciones No Voy a hacer eso ¿Vale, gente? Vaya Qué guapo, tú Vale, vale Yuhuu Vale, además te baja el volumen Mientras estás con la grabación ¡Eh! ¿Se explota? No, ¿no? Sí, señor Equipo de asalto Taurus Reunión en la plataforma 18 Vamos a la superficie Recibido En marcha Para los demás Spartan Si aún seguís en la Infinity Retiraos a los botes Salvavidas Cuento antes Me cae de radio Muchos de los nuestros Se drinken hacia Jaro Z Winfor 1 ¿Qué ves ahí fuera? Hemos venido de este actual Se ha acabado ya, vale Sí Está guay porque mientras se reproduce Te baja el volumen del juego Mola, ¿eh? O sea, eso debería hacerlo en todos los juegos prácticamente ¿Ah, mi vida es la de arriba? Bueno, eso es el escudo, ¿verdad? Estoy demasiado de respeto ¿Está muerto? Sí, está muerto, amigo Está muerto Okidoki El juego tiene una duración de unas 10 horitas Así que es bastante... Ahí tenemos Es bastante cortito Así que lo pasaremos en... Bueno, en directo en un par de días Y en vídeos, pues bueno Iremos haciendo capítulos de entre 45 y una hora por cortar Opa Estas se pegaban, tú Son como las Entex ¿A cuál es? A la C y a la... Mierda Bueno, a la C Es a la C ¿Cómo coño cambian de una y otra? No me gusta darle mucho al derecho Porque se ponen que aquí es para apuntar Pero es un poco caca, ¿sabes? Ya viene para aquí arriba Está de totito Fuera No ¡Oh! Vale, mi vida está perfecta Se me da un poco... Mal Ahí tenemos Gracias, amigo El tema es de que no se cambie de botones O sea, de arma A los numéricos ¿Alguno más? ¡A ver qué lo parió, tú! Vaya, vaya un bosqueña, tú ¿Veis? Yo le doy los botones de uno y dos Para cambiar de armas Que estoy acostumbrado a eso Y solo se cambia con la rueda de ratón Un poco extraño, pero bueno Vale, vamos a cambiar esta ¿Esta cuál es? La de plasma Esta es más que nada para naves Por lo que otra cosa Y encima esta me hace daño, paso ¿Qué es esto, tío? Vale, vamos allá Madre mía Que se me lía ¡Ah! Vamos, tonto ¡Yuhu! Totito Déjame ya el puto escudo ¡Hombre, pesado! No lo podía cambiar de tecla No, he intentado He intentándolo, pero no me dejaba Es como que Al uno se hacía otras cosas Y no sé qué ¿He recalado otro? No, bueno Igualmente ya me acostumbraré No pasa nada Pues otra vez va a venir aquí Un enemigo maestro Vale, hay munición Perfecto ¡Ahí está, es otra! ¿Qué tiene esta diferente? Ah, que es de ráfaga Nada, nada No me gusta la arma de ráfagas Nada, eh Esta es la carina de pulso Ya la hemos utilizado antes Esta es la de plasma ¿Sabes qué pasa con la de plasma, gente? Pues si la gente no lo sabe Para que haga mucho daño Tú puedes disparar así, ¿vale? Pero para que haga su máximo daño Tienes que cargarla, ¿vale? Y si la cargas mucho Pues te hace un poquito de daño No sé cómo parece Y no me... No me gusta demasiado Estos que son Venga, va a tirar La coge mejormente ¿Esta de adelante? Ahí va ¡Monstruole tú! ¡Hola, mando! ¡Bienvenido! A ver, si máquina Y por fin, ¿vale? Por fin, mando Por fin jugamos a los ¡Claro que se máquina! ¡Claro que yo por ejemplo Como hace tantísimo tiempo Que no juego Halloween No me acuerdo de la historia Pero nada Para mí mismo Yo no sé qué cajones son estos tíos Porque han roto el anillo este ¿Sabes? No entiendo una mierda Venga, dame la arda Venga, dame la arda Esta está... Vamos a coger esta Tenemos que traer Pues date prisa Están a punto de abordar el pelican Y seguimos sin energía Cádate, perro No dejes que me cojan ¿Qué no? Está tanto guapa ¿Qué cojones, tío? ¿Qué ha pasado, tío? Yo también te hago así La tiro Pensaba que era instantáneo Pero ha tardado un rato y medio Y digo, vale Los tiro en el momento que está en el aire Voy a por otra Y tiro más en el aire Pues nada, chicos Ha sido un poco... Ha sido muy fail, ¿eh? Vaya, vaya Puta mierda, tío Vaya mierda, tío Yo he hecho así, ¿vale? Mira, sé que no estaba ¿Le habría de alguien? A nadie, perfecto Ni se te da cuenta tú Que le tiras una Ey Esta fuerza potencia que tengo, tío No menos Y... ¡Cáete, doctor! ¡Explota, perro! ¡Explota, explota! ¡Va! No pasa nada, hermano No pasa nada A ver, no sé cómo esperaba También te digo ¿Qué ha pasado? Esa es uno menos Él se va a morir ahora A ver, aquí tú, perro Le pego con el gancho en la boca ¡Toma! Para que soy único más Me cago en... Hola, hola, venga Tú, tú, tú ¡Hola, hola, hola! Me cago en la madre Que lo parió Eso que coño es Un brute Eso que cojones era, gente Si no era como El de normal Y va, vayabos Te va pegado, tú ¡Lánzalas más directas! ¿En serio? Si es que he visto Que antes tenía un poco De recoil Bastante interesante ¿Me he quedado con esta? No, me he quedado con esta Venga, va ¿Hay alguna más por aquí? Sí Vale, más directas A ver Claro, es que me interesa Tirarlas allí Bueno Pues supongo que sé, ¿no? ¿Me has acotado? Gracias Vale, vamos a coger un poco De distancia mientras Hasta que vengan aquí De hecho, esto no debería A ver Vale, sí Ya he entendido más o menos Cómo funciona No tiene tanta caída Como esperaba Como pensaba Vale Hostia, me reventan Que te cagas, ¿eh? Muy rápido No sé por qué hagas A la cabeza Ahí va Ese es el de antes ¿Esto coño es? ¡Hostias! Saca el enemigo, tú Me cago en 10 ¡Muérdate, doctor! ¡Muérdate! Vamos a cambiar el arma ahora ¿Estamos recargados? Menos mal, tú No ves si tienes tu potencia ¿Esto cuál es? Qué guapo Habla el arma, ¿no? ¡Recarga, perro! ¡Recarga! Vaya, no puedo Estupendo ¿Es que puedo coger cosas? Sí No, muy lejos, tío Me cago en 10 Esto no tira una mierda Vaya, mierda, gancho, tú Ahí, realmente no me he acostumbrado La verdad Ah, que es Dejado pulsado Vale, entiendo Madre mía, qué guapo Mirá Cargo ¡Bumba! Y ahora se quema y explota, ¿no? Qué guapo, tío Joder, vale Pues aquí Otra cosa, tú ¡Oki doki! Un poco poche Vamos a empezar esto, de verdad No jugasteis de un eternal No, no jugué No jugué, de verdad Desactivar el haz De no sé qué Este, vamos Piratea, piratea Vale ¿Y tú sabes hacer eso? No Es que eso Qué susto Me pega con Va a renar la nave ¿Vas a destruir esta nave? ¿Con nosotros dentro? Voy a morir aquí Bueno, para lo que estás haciendo también te digo Los tubos de refrigeración van hacia los motores principales Destruir los colectores no sé cuántos Suba, suba A temperatura No tengo balas de nada, tío Bueno, bueno Esto dispara guapo, ¿eh? ¿Están aquí? No, no Los colectores están más abajo, ¿no? Creo Ese ha tomado por saco ¿Cómo se dispara a granada? No le da a granada ¿Cómo le da a granada, tío? Aquí Dispara guapo, ¿eh? Vale, tengo que destruir los colectores ¿Qué me ha matado? ¿Qué me ha matado? ¡Feliz Navidad, Robly, compañero! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Me han pegado ni plazo, qué? Yo creo que soy tonto este de antes, ¿eh? No soy capaz de cargar ¡Ah, que no tengo balas! ¿Es serio? ¿Es serio? Pues si yo también tengo una mierda, ¿eh? Me cago con 10 Dame balas, tú, lo que sea Vaya prestiño, tú Vaya... Vaya mojonete ¿Esto tiene algo? De muerte ya, perro Vale, aquí estaba uno, ¿no? ¿Cómo se muere? ¿Se muere se mata a esto, tío? ¿Ah, qué es esto, coño? No ha hecho mucho nada, ¿eh? Ahora sí, tampoco Cambia no sé qué para no sé cuánto, tío Bueno, chico Eh, no, plasma no Es que asquerosidad de armas, la verdad Vale Me confundo botón, tío No tengo muy claro O sea, la vida y tal Como que la pasa muy desapercibido, tío Ah, puedo meter más zoom a la... A esto, ¿eh? Creo a la... Al zoom, vaya O sea, yo elijo el nivel de zoom que tengo O sea, luego, claro Trae uno con cuatro Lo podría poner en dos incluso En vez de el que tiene ahora Vamos a ver el armamento que tenemos Vale Sí, ponemos aquí Vamos a limpiar un poquito primero Y luego ya nos metemos contra ellos A ver si no vamos a morir Vale Hay más gente detrás Aquí tenemos esto ¿Dónde estaba eso? Es lo de plasma Me encantan todas de plasma Uh, qué bonita tú ¿Puedo viajar con esto? Sí Usar el cancho para escalar paredes Vale, entiendo, amigo Esto es... ¿Qué tengo que hacer ahora? Sobrecargar los motores ¡Sobrecarguemos los motores! No, tengo cuestión heroico El tercero más alto ¡Qué susto! Coño ¿Un espartán? ¿El jefe maestro? No Algo mejor El jefe maestro Ha vuelto Ha vuelto Te dimos por muerto Arrojado al vacío Sube un poquito el volumen Ahí Salvador El gobernan Demonio Los desterrados Presa Presa Destruye esta nave Si debes No importa Los desterrados Te darán caza Irá A donde tú vayas Claro que sí, amigo Claro que sí ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? No Es que aparece el Pelican Pues él sí te conoce Lo sabe todo sobre ti Date prisa En regresar No sé cuánto aguantará La nave de una pierna Ah, me he caído Tío, soy gilipollas Ahora suelto esto, ¿vale? ¡Corre! Uh ¿Has te he pulsado shift? No, así es lo que llevo haciendo hace un rato ¡Hala! ¡Hala verga! Guantazo Eso explotan ahora, ¿verdad? Sí Me ha matado Me ha matado una caja cabrera para mi gente Eso que coño es hombre Que cojones Vale tengo que darle Es que es un poco raro Pues voy a intentar esquivar las cosas ¿Verdad? Vale a ver si queremos ahorrar todo esto Que me da miedo que me exploten las cosas ¿Es aquí donde disfrutamos? Eh, eh, esto que hace Vale No tiene mucha pinta de lo que he hecho ahí Por aquí ¿verdad? Si No, pero aquí es de pinta Para abajo ¿Y ahora? Ah Me he asustado tío No me cago en día Si, si Hostias Uy, ¿no hay una gravedad aquí o qué? Me mato No Yuhuuu Como que no hay tanta gravedad como debería Ua, la cajita Uy, va Parkour ¿Qué? Ha sido eso Ha sido Horrible Hasta los desterrados parecían asustados Aquí No nos queda tiempo Que si, cállate hombre Cargando lentamente No sé yo Va a estar ajustado Demasiado ajustado No 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 No, eso es horrible ¿Es por aquí? No, no tiene pinta gente Esto no tiene sentido Me acabo de perder, ¿verdad? ¿Dónde es? Me he perdido, sí, hilipollas, ¿no? Me he perdido Una segunda, ¿eh, gente? Me he perdido ¿Es para allí? Ah, que es para allí Joder, sí, hilipollas, tío Vale, vale, vale Madre mía ¡Estoy sufriendo! ¡Yuhuu! ¿De milagro? No, me voy a morirme Me cago un día Estoy liando, ¿eh? Ya está Vale, ya está Claro, es que me he ido volando Como Spiderman Y ahí, fíjate Me he ido para allá, tú Un imbécil Me he perdido Mucha ¿Es para aquí abajo? Pero ahí he venido yo, ¿no? Ah, por aquí, coño Joder Que te pague más Que sí, que ya voy, hombre Madre mía Que me he perdido Toma, en la boca la ha pegado, tú Que nada, gente Que me he perdido Bueno, un enemigo de estos guapos, ¿no? Y se ha quitado feliz de fiesta, compañero No juego, ¿no? Vale, no Hay que lo coge en el pelicandu Se va Vale, me he bajado un poquito de volumen Porque antes me he quedado un poco sordo, la verdad Vale, ya está Gente, me dice Yo la primera vez que los pasé También me he perdido Justo en ese lugar Es que es súper confuso, la verdad Porque va justamente por aquí Y es muy natural que justamente Tengas que ir por ese lado Porque, joder Lo hace muy natural A todos nos pasa igual Pues muchas gracias No me siento tan imbécil De verdad Bueno, un poquito Pero no tanto Visa Sistema operativo Visor Ubicación de dietas que te da ¿Me puedo mover? No, ¿no? Ah, sí, pero muy y tal Fue el subsistema Por supuesto Nos va a acabar el juego aquí Vale Dame un segundo Volvería por ti Suena detrás, ¿verdad? Sí No voy a qué nivel Vale Salgamos de aquí Vale, tengo que controlar Todavía el tema del gancho No, no No estoy yo muy tal Hello Infinite Uy, qué bonito, ¿no? Qué bonito Lo han hecho ahí con muchos palitos Muy bien Me ha llegado, amigo ¿Se puede jugar en Xbox Contra el ratón? Pues no lo sé La verdad Al o no Supongo que sí O no, no sé Ven, aquí los Grunt Conducen sus Ghosts De forma temeraria Busca la oportunidad De secuestrarlos Pero te digo Me quitan vida muy rápido O sea, de hecho No me entiendo Que me están pegando Y cuando me doy cuenta Me han pegado un snipazo Y he muerto Luego ya entre eso Y mis enemigos Número uno Son las cajas Bueno, está pasando Escaneo de campo cercano Joder Madre mía 2.000 soldados Para ir en el aire Tú O sea, en el espacio Se pone de color amarillo Cuando está a distancia Vale Eso no sabía Vale Solo son todos iguales Atriox Está muerto Estamos atrapados aquí Por su culpa Los desterrados No se postrarán Ante nadie Nunca más ¿Qué hace? Ni ante los Covenant Ni ante los Profetas Me acuerdo cuando jugaba A Halo Wars Que de hecho Iba siempre con los Profetas Ahí a tope Estaba muy roto Los Profetas Si corres Luego tiras hook Y luego te agachas Agarras mucho impulso ¿Sabes qué pasa? Que me he puesto la opción De correr mientras lo pulsas Y si justamente le doy al control Que está justo debajo Deja de correr ¿Sabes? Entonces ¿Qué pasa? Tengo que darle al mismo botón Haciendo así Si estoy apretando el botón de correr Tengo que hacer así Dobla el dedo Para que con el mismo dedo Ataco los dos Es bastante ortopédico Porque si lo hago así No me impulsa Solo me desliza Dice que hay un campo De dobladores Muy brutal ¿Ese verdad? Antes Porque se me ha hecho Como que ambos hablaban Muy parecido De repente ha hablado otro Y digo ¿Qué cojones? Si nos quedamos más tiempo Volverán Vendrán Para matarnos ¿Qué es lo que estás buscando? Coincidencia encontrada Señal ubicada Aquí no hay nada Te equivocas De dirección Debemos volver Debemos volver Trazar punto de ruta Y con respecto a mi piso Gente Empatón muy guay La verdad Ya hice la llave a la tele Está bonita ¿Qué haces coño? ¿Está tonto o qué? Es como pegarle a una pared Ya te lo dije Perdimos Nos falta ayuda No héroes ¿Cómo? No Haremos nuestro trabajo Proteger a la humanidad Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Yo no puedo Mientras no hay las voces Piloto automático Desactivándose En fin Tenemos una nueva misión Cuatro ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? Tres Un arma Dos ¿Un arma? ¿Cuántas pistolas quieres? Si has vuelto loco Nunca más recogeré un Spartan Esta es una mala idea Nos van a pillar A todos Dueces Cu £3 ¿Quién Tres ¿Quién Tu ¿Quién Te Tu Tú Tú ¿Quién